No es de tu tipo de fiestas, Javi. ¿Y cuál es mi tipo de fiesta, Natalia? Seguro que no es una fiesta tan glamurosa y con tanto encanto como la que nos va a contar Marta, que está aquí nuestra chica. Hola, chicos. Perdona, Marta, ¿estás diciendo que la tasca de Ramón no es glamurosa? Estoy diciendo que la tasca a la que tú vas a emborracharte, Javi, con cervezas, no es igual que la fiesta en la que hemos estado Carlos y yo. Antes de seguir con esa acción, desmiento completamente lo que dice Marta. Ya puedes continuar. Lo desmiente categóricamente. Soy un chico sano. Por favor, presenta a tu compañero. Bueno, aquí vengo con Carlos Arnelas. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado. Ya veréis en qué fiestón hemos estado. Oye, y con ese colgante israelí. Bueno, la diseñadora es israelí, pero es de Etiopía y significa paz. Toma ya. El tío Pía. De Etiopía. Está escrito en Anharic. En Anharic. Bien, Marta, háblame de fiesta. No, no, perdón, matina. Ragazzi e ragazza. Hemos aprendido un poco de italiano en este último viaje, pero bueno. Ragazzi e ragazza, no, no. Es tremendo lo que habéis aprendido. Claro que sí. No sé, dame tiempo que son ragazza. Invitados, Javier. Bueno, ¿qué ha pasado en el Palacio Real? Ya sabéis que hemos estado hablando estos días de la Semana de la Moda de Milán. Y la Semana de la Moda de Milán ha terminado con la fiesta de Vogue, que es una fiesta ya mítica, que sucede todos los años después de todos los desfiles, el último día. Concretamente ha sido este lunes pasado y se ha realizado en el Palacio Real de Milán. Ha contado evidentemente con muchos asistentes, importantes diseñadores, que ahora iremos comentándolos. Y gente importante y luego vosotros, ¿no? Sí, nosotros estábamos los últimos de la lista, ya sabes. Pero bueno, al final estábamos ahí. Pero no, Javier, que no van a volver nunca más. Espera, hablando de gente importante, que se me ha olvidado. Hombre, hombre, esperamos volver al año que viene. Que no solo es importante, sino que es el ángel y la musa de este programa. Muchas gracias, lo he intentado arreglar porque se le había olvidado que estaba aquí, pero bueno, lo has arreglado muy bien. Luego hablaremos de cocina celebrita. Anda, que Javi... El próximo año de la tarde se viene con nosotros. Ah, toma. Ya veremos, continúa. Tú no, tú no estás invitado. Bueno, pues como os decía, Vogue China, la revista Vogue China, celebraba este año el 10 aniversario de la inauguración de esta revista en este país, en China. Y evidentemente los chinos lo celebran todo por todo lo alto. Y lo que han hecho es contratar a un fotógrafo de excepción, que es Mario Testino, que está invitado en la fiesta. Luego le veréis con nosotros. Y vamos a ver un trocito del vídeo, del making of, de cómo ha realizado Mario Testino este shooting para esta revista Vogue China. ¡Vogue! Vogue China Vogue China Igualito que tu tasca, ¿verdad? Tasca de Ramón. Ramón, un abrazo. Oye, escucha. ¿Vogue en chino cómo se dice? Pues la verdad es que esto no me lo he aprendido. Fíjate. ¡Vogue! Solo sé que esta... Carlos, por favor, de nuevo. ¿Vogue? Ah, claro, es verdad. Es que Carlos habla chino. Carlos, ¿cómo se dice? Yo hablo un poquito de chino mandarín. Me ha encantado. El caso es que los nombres se transforman. Por ejemplo, Carlos yo sé que es Calwoshi. Calwoshi. Venga, ¿cómo se diría vogue? Vogue sería vogue. Vogue. Pues venga, chicos, ya estás aprendiendo cómo se dice vogue en chino, que nos viene muy al pelo. Bien, oye, pedazo de shooting de Mario Destino. Un beso muy grande a nuestro público chino. Es seleccionar a 10 iconos y a 10 bloggers muy conocidas ahí en China, que personalmente nosotros no las conocíamos, pero bueno, son allí muy conocidas para realizar esta edición tan especial de septiembre que ha sido con motivo del 10 aniversario. Y pasamos a la fiesta, que es lo importante, que sé que es lo que estáis deseando todos. ¿Y quién es la invitada más especial de la fiesta? Pues fue Carly Closs, porque vogue China en esta ocasión se ha asociado con Huawei para presentar el nuevo reloj, que yo me lo he traído aquí, pero bueno, ahora hablaremos de él, que es el nuevo Huawei Watch, que ya sabéis que te da el tiempo, te dice hasta lo que tienes que comer y lo que no. Le dice absolutamente todo. Es un reloj de una conocida marca asiática, ¿no? Claro, China, de una conocida marca china. Todo quedaba en familia en el evento. Por supuesto. Y han cogido a Carly Closs como su embajadora, así que evidentemente cuando ella llegó fue el momento más destacado de la noche, llevaba un vestido muy corto, negro, la vemos aquí. Little Black Dress. Little Black Dress, vaya bien. Javi, Javi, tengo una pregunta para ti. ¿Cuántos años crees que tiene Carly Closs? Eso. 19. Casi. Es que es muy lista. Antes tiene 20, ¿no? Recién cumplidos. Carlitos, rey, cuando digo que estoy por examen, lo digo de verdad. Javi, pero ya los ha cumplido. Cricri, cri. Están por solos cri cri por algo. Bueno, pues la modelo ex Victoria's Secret, desde luego deslumbró en la alfombra roja, como también lo hizo su compañero, que aquí le vemos. Ay, Dios, yo me he enamorado de San, Sin, Son, porque le llaman de muchas formas. Yo le llamaría Son o Pride, pero bueno, este nombre es un poco difícil de pronunciar. De elegancia, de hombre. ¿Cómo le sienta el traje así de bien a este hombre? Bueno, además que mis seguidores estáis enhorabuena, porque ya sé que visteis el Snapchat en el que salía saludando a España. Salió conmigo Arantazuz saludando a todos los españoles. En español. ¿A tu lado? A mi lado, conmigo. Pero bueno. Nos hicimos un montón de fotos con él, y es impresionante los ojos azules que tiene. Ahora os enseñaré. Increíble. El año que viene me voy con vosotros a esta fiesta. Definitivamente a mí todavía no me habéis invitado. Te invitamos, Natalia, te lo prometo. Gracias. Te invitamos. Te invitamos. Bueno, deciros que él se ha convertido en el modelo de los más buscados ahora mismo, porque ha trabajado con absolutamente todas las marcas más internacionalmente conocidas. Con Taylor Swift. Y si os acordáis, en el extra, pues hablamos también de… En el extra. En el extra. En el extra, la canción. En extra. Pero ¿quién no ha salido o ha hecho algo continuo? Y aquí también hemos hablado de Taylor. Sí, aquí en extra lo mencionamos aquí también. En nuestro people, Taylor nos para de protagonizar nuestros programas. Bueno, pues aparte de haber sido imagen de firmas como Calvin Klein, Giorgio Armani, Versace, Dolce Gabbana y muchísimas más, ha inaugurado los desfiles de Yves Saint Laurent, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Diesel Gabbana. O sea, vamos, este chico ya le vemos en todas partes. Pero este chico está arribísima, por favor. De hecho, para la misma campaña, como ya sabéis que Vogue y esta firma china se han unido, han cogido también al mismo fotógrafo Mario Testino para realizar la campaña del making of de este reloj, que lo vamos a ver ahora. Gracias por ver el video. Nitivo ya lo veréis también, ahora os pondremos un trocito que es buenísimo, a mí me encanta. Y nada, deciros, chicas, que él tiene novia, por cierto, así que… ¿Quién? ¿Mario Testino? No, son. Solo por ahí. ¿Mario Testino novia? Tiene novia, así que lo siento mucho, está fuera del mercado, por ahora. No tendrá novia, pero cuando va a Barcelona todo el mundo le dice Mario Testimo. Mario Testimo, pero si no se llama Mario. Testimamoad. Estamos hablando de eso. Por lo tanto de Mario Testimo. Por cierto, que Mario Testimo también, la verdad, es otro de los invitados que ahora le vamos a ver en las imágenes a la fiesta de Vogue, vamos, por este motivo del 10 aniversario. Y también había muchos diseñadores como Giorgio Armani, que ahora le veremos en las imágenes también, Salvatore Ferragamo o Calvin Klein. Aquí tenemos a Giorgio Armani, que de por cierto fue en chándal, ¿qué te parece, Javi? Esto de presentarte en una alfombra roja, en chándal. Pues que Giorgio Armani se ponga lo que se ponga, se por ser a Giorgio Armani. Sí, pero ahí es un referente de la mula. Es que justo iba detrás de él cuando le estaban haciendo las fotos y yo estaba diciendo, madre mía, no me puedo creer que Giorgio Armani haya venido así. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo, mamá? ¿Qué cosa? El hombre está mayor en una alfombra roja de Milán metiéndose con Armani. Yo creo que llega una edad en la que un señor de la edad de Giorgio Armani dice, pues voy en chándal y la guía. Y hace bien. Bueno, a mí que más me ha gustado que le acabamos de ver hace un momento es Jeremy Scott, que se puso ahí su cazadora roja como diseñador creativo de Moschino, claro, marcando la tendencia de esta marca, que es como muy agresiva. Ya vimos ayer a Flor hablando con la fundita que daban al final del desfile, de Moschino también. Y bueno, pues una fiesta por todo lo alto. Nosotros nos lo pasamos genial. Qué envidia. ¿Estáis como haciendo anécdotas y diseños? Sí, 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 sí. Os estáis pasando ya un poco, ¿eh? Mira, aquí estoy con Carly Closs, guapísima en persona. Bueno. Madre mía, ¿qué altura tiene Carly Closs? Bueno, yo llevaba tacones ahí también, ella también, pero yo también. A mí lo que me encanta de las modelos y ahora como Carly Closs es que no solo las conocemos sobre la pasarela o en las sesiones de fotografía, sino que nos cuentan su vida, su lifestyle. Es que estuvimos hablando con ellos bastante tiempo, son súper cercanos. Lo que comen, lo que desayunan, el deporte que hacen, todos lo sabemos porque lo comparten siempre. Es increíble que gente que es tan importante, porque son, hay que decirlo, modelos, son muy guapos, es increíble que tengan esa cercanía, con lo importantes que son, es increíble. Pues sí. Y aquí tenemos a Mina, no podemos decir nada. Tan cercanos como Javi, claro. Aquí tenemos a Máximo Ferragamo, que es el hijo de Salvatore Ferragamo, que tampoco se perdió la fiesta. Ahí estuvimos todos como en Petit Comité, que sí, codo con codo con la High Society de la moda. Y bueno, nos lo pasamos muy bien y espero que os hayan gustado las imágenes, chicos. Muchísimo. Muchísimo. Y nos alegramos mucho de que os lo hayáis pasado tan bien, sin nosotros. Aunque, a la próxima, os venís. Carlitos, rey de la paz. Yo os voy a hablar de otro tema muy diferente y es que quiero hablar de una de las familias, bueno, de las familias, de las parejas, que ya tienen cuatro hijos y que además son de los más estilosos y glamurosos del mundo entero. Vamos a ver y hablar de los Beckham. Mirad, aquí les tenemos en uno de los últimos front row de la pasarela de Nueva York. Y, a ver, vamos a comentar. Uy, Victoria, qué mal está, ¿no? Si no se levantó bien. Tanto ha cambiado. Ana Wilford. Mira. La directora de una serie de una revista muy importante. Claro. Aquí vemos a Brooklyn y a Cruz. Ah, bueno, y a Harper, que la tiene. Este es mi favorito. Ese es Cruz, el chiquitín. A Harper, que ha crecido alucinante. Es el único que tiene pinta realmente de hooligan aquí, que va a ser un macarrilla. Y Brooklyn, que me dices de Brooklyn. A mí me gusta mucho Brooklyn. A mí me encanta Brooklyn. Sí, se está convirtiendo en una adolescente fantástica. Cruz va a ser, acordaros, esto, Cruz va a ser el crack de todos. A mí me encanta la revista. El color negro predominante de todos. Claro, eso es lo que quería comentar. O sea, ¿qué os parecen los estilismos que llevan los niños? Porque vayan de negro, os parece muy agresivo, muy de mayor. Como varias horas antes de salir a la calle, toda la familia decidiendo cómo se ponen, qué se visten, tal, para ser siempre como un conjunto que va igual. Es que la verdad es que siempre van muy conjuntados todos. Y como vamos a ver en la siguiente imagen, también en otra de los front row de las pasarelas de Nueva York, podemos ver que los estilismos son parecidos. Sin embargo, ahora vemos que, empezando por la izquierda, vemos a Brooklyn, que lleva una chaqueta oscura, una camiseta blanca y unas sneakers blancas. Para contrastar un poco con el look y que le haga un poco más juvenil, porque al final es un niño. Al lado tenemos a Cruz, que lleva el mismo traje que lleva el hermano mediano, que es Romeo, que lo llevan en gris. Es modelo, ¿no?, de Burberry. Sí, ahora te voy a enseñar además imágenes de la campaña. Y llevan el mismo traje, uno en gris y el otro en azul marino. Uno con sneakers claritos y el otro con un zapato más oscuro. Qué elegancia tienen para ser tan pequeños, ¿no? Yo tengo que decir que a mí me encanta esto de toda la familia en el front row. Eso es, todos en el front row, ¿verdad? Es una cosa que dedicamos. Eso es, todos en el front row. Me voy aquí con los hijos, con el marido, me voy con todos y ahí… No, y además es que los niños están muy bien enseñados y muy educados porque guardan muy bien la compostura y lo dice todo el mundo. En los front row están muy acostumbrados a los desfiles y les gusta ir a ver los desfiles. Tu peinado es un poco como el de Brooklyn, ¿no? Sí, bueno, parecido. Un rollito ahí. No hemos intentado. David, por cierto, ¿verdad? Harper más mona. Es como la niña de los ojos. Es la niña del papá. Vamos a seguir viendo imágenes. Fue a la cuarta cuando por fin salió la de la foto. David Beckham tiene que estar, que se le cae la baba por ahí. Mira, aquí tenemos a Harper con este… Con el chalequito de Burberry, ¿no? Sí, me muero, qué monada. Es una monada. Una familia perfecta. Sí, demasiado perfecta. Son como un sulacor berolla, no es rencorso, es un perfecto. Hemos visto a veces a David Beckham nipiándole los morritos a su hijo en un evento. Es muy buen tío. Son muy naturales, yo creo. Bueno, a mí me parece más natural él que ella. Ella, naturalidad… Puede ser que uno aporte la alegancia más sofisticada y el otro la naturalidad. No, pero es una monada esta niña, la verdad. Vamos a seguir viendo imágenes porque vamos a ver ahora, en esta siguiente imagen, a la mamá con los niños. Y aquí podéis apreciar mejor los colores, los colores de los trajes. ¿Cómo se parecen, eh? Son muy parecidos, pero son muy parecidos a David también, yo creo, en la zona inferior de debajo de los ojos. Y mirad cómo ha escogido calcetines grises, las sneakers azules, me encanta. A mí también. Quería que veierais esos detalles. Muchos mayores deberían aprender de este estilismo. Eso, aprender de ello. Y fijaos, Romeo, qué corporativo que lleva su bufanda, su pasmina de Burberry. Por supuesto, en este estilismo está todo pensado. No me parece tan bien que ya desde tan niño sea un poco, pues eso, un corporativo, empresario, imagen de él. Imagen. No, pero es muy divertido él. Una cosa es que le haga unas fotos y tal, y otra cosa es que sea… No, pero si tiene una buena educación por parte de los padres, es como todos los niños modelos que conocemos, niños celebrities, no tiene por qué haber problema. La educación, al final, es responsabilidad de los padres. Aram fue niña modelo, además. Lo tenía que decir. Vamos a ver más imágenes. Creo que ahora les vamos a ver aquí a los tres niños juntitos. Son tan parecidos. Es que vaya tres. ¿Tienes para vosotros el más guapo? Yo creo que Romeo. A mí me gusta DuClin porque, hombre, se le va viendo ya un poco más de gesto de cómo va a ser de adulto, pero creo que es de Romeo, ¿verdad? No, ese es Cruz. Pues yo creo que Cruz va a ser el más guapo de todos de mayor. Sí, tiene una cara de picaro. A mí me parece simpático, de bonachoni. Sí, tiene cara de pillo. Vamos a ver más imágenes, que os quiero enseñar mucho. Y tiene una mirada muy especial. Sí, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? A ver qué más tenemos. Aquí les tenemos una alfombra roja y lo que quería que compararais es que, fijaos, van todos de oscuro, de negro, siempre. Los niños de los Beckham se visten de oscuro para ir a los eventos importantes. Eso me da un poco de apuro. Yo creo que es por Victoria. Por Victoria Beckham, que a ella siempre le encanta el negro porque dice que es como que estiliza más y que hace más delgada a la mujer. Pero sí, pero son niños, estilizar. Yo creo que ella crea esa elegante y con lo tan estricta. ¿Divertido que es a veces el estilismo de los niños, que puedes mezclar colores, hacerlos como divertidos? Bueno, es que con lo divertido que es ser niño. Que ya se lo pongan así de estricto. Yo creo que es cosa de Victoria. Me recuerda a uno que salía en American Pie. Qué malo, Javi. Brooklyn, además, ¿sabéis por qué le pusieron ese nombre? ¿Sabéis alguno por qué se llama Brooklyn? No. Pues porque el niño fue concebido cuando estaban en Brooklyn. ¿Concebido? ¿Concebido, engendrado? Fíjate que siempre si algo tendrá que ver ese nombre con Brooklyn. Sí, Millitas no puso en Brooklyn. ¿Vosotros sabéis dónde fuisteis concebidos? Sí. Yo también. En Canarias. En Canarias. Podemos seguir con la moda, Javi. Estos temas tan personales de nuestros chicos. Marta y Gale, en otro orden de cosas, fue concebida en Canarias. Vamos a ver en las imágenes de esta familia en la alfombra roja. Y aquí les tenemos, ¿veis? En otra. Me encanta este traje. Vale, pero buscad el detalle, Romeo. El interior del forro de la gabardina. ¿Veis? Corporativo. Totalmente. Lo he encontrado en un montón de imágenes que me parecen muy curiosos. A Cruz le queda un poquito grande esa americana. Hombre, es como chiquitín. La he quedado del hermano. No puede ser. Soy los Beckham. Se la podrían haber metido el puñito. No tenían dinero ese mes para hacerlo. Ese mes andaban achuchados los Beckham. Abrimos ya el hashtag salven a los Beckham. Podéis hacer donativo. No, no. Save the Beckham. Vale. Vamos a ver más imágenes. ¿Sabéis además por qué el pequeño se llama Cruz? Cruz, no sé, pero fue concebido en Madrid. No. O en España. No han confesado dónde fue concebido el hijo pequeño. Pero el caso es que Cruz fue una palabra que le llamó mucho la atención a Victoria cuando estaban viviendo la pareja en España, cuando además David Beckham estaba en el Real Madrid. Y fue una palabra que la escuchó muy sonora y dijo Cruz, Cruz. La inspiró. I like it, I like it. ¿Den? Menos mal que no le llamó otra palabra que... Entonces, pues Cruz se llama Cruz. Ajo. Ajo. Menos mal que no lo llamó ajo. También le inspiró mucho el ajo, eh. Sí, le inspiró, pero de otra manera. Claro, por eso. It all smells like garlic. Eh, pues no. Y Romeo, vamos a suponer que es por Shakespeare. Romeo y Julieta. No, no. De hecho, Romeo es que fue concebido en Roma y porque Shakespeare es una figura literaria muy importante para ambos, para David y para... Vaya, vaya, con los Beckham, eh. Y Harper. Cuando se van de viaje. ¿Y qué me decís del nombre de Harper? ¿Por qué se llama Harper? No se llama Harper por la revista, como no sea por Harper Bazaar. No, no, se llama Harper porque el libro favorito de Victoria Beckham se llama Cómo matar a un rey señor de Harper Lee, y es la autora del libro. Y Seven porque es el número de las siete maravillas, el número que da suerte. Claro, y su niña es una maravilla para ellos. Qué metafóricos todos, eh. Fíjate, todos los hombres tienen un porqué. No, porque de hecho, David Beckham era el maravillano tenía el 7, tenía el 23. Eso es. Sí.